Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy Zanahoria Tomate y Zanahoria Zanahoria y Tomate Yo soy Zanahoria Y yo soy un Tomate Zanahoria y Tomate Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria Tomate y Zanahoria ¡Chiste de bar! Eh, Zanahoria, ¿te cuento un chiste? Eh... ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Es que no me gustan mucho tus chistes, son muy malos No, no, este es bueno, es un chiste de bares Ah, bueno, entonces vale Un inglés, un francés y un español entran en un bar Vale ¿Y qué más? Y el francés gana ¿Qué gana? Gana en el chiste Ah... Pero en esta clase de chistes siempre suele ganar el español Ya, por eso esto es un chiste Porque que el francés gane es algo que nunca va a pasar ¡Garawoo! ¡Garawoo!